Estamos grabando, bueno, se está grabando el programa de Despierta América desde aquí, desde la ciudad de Pasey, Nueva Jersey, y promocionando el desfile del 16 de septiembre, que va a ser el, ¿cuánto es? Oigan, el 22. Allá, allá. A ver, diga algo aquí. Es que ya tengo un canal de YouTube y lo voy a ver. Ah, ok, ok. Hola, soy Tamara Morales, la presidenta de la Organización de Mexicanos Americanos Unidos, hija de Herminio y Marta García, los fundadores del desfile mexicano de aquí de la ciudad de Pasey desde el 1978. Bueno, ahora la tarea, el legado de mis padres, está en mis manos desde hace varios años, y pues estamos trabajando para el domingo 22 de septiembre. Pero antes de eso, vamos a tener una cena de gala en el Venetian, aquí en Garfield, así que los invito a todos, el que quiera participar, pequeño comerciante, grande comerciante, los que quieran, están todos invitados. Búsquenme en las redes sociales, Tamara Morales, y estamos a las órdenes. Ok, gracias, señora. Bueno, pues amigos, aquí estamos, ya saben, desde la ciudad de Pasey, aquí transmitiendo para todos ustedes, amigos. Aquí estamos, como les digo, amigos, desde acá de la ciudad de Pasey. Pasey y no vaya así.